Les traigo esta segunda parte para todos los nobs que están empezando esta aventura. Final Fantasy XIV cada vez es más popular, pero no a todos se les hace fácil empezar un juego de este género. Mi intención con estos vídeos es ayudarlos para así ahorrarles tiempo, ya que aquí el tiempo es oro. Bueno ahora toca hablar de ese poderosísimo enemigo, que de seguro ya todos lo sufrieron, vas avanzando en la historia y desbloqueas algo nuevo, inmediatamente vas y pones ese booty, ¿qué sucede? Estoy hablando de nada más y nada menos que, de los tiempos de espera, pues el juego te pone en espera y en espera y en espera, marca 5 minutos, luego sube a 20, xd y así y así, en ninguna parte te advierten de esto ni siquiera en guías en youtube. A pesar de que miles juegan este juego siempre surge este problema, te trataré de explicar, el por qué puede que sucede esto, creo que esto se debe en que la mayoría elige ser clase DPS, ya que son las más llamativas a la hora de empezar el juego, y además son mayoría en este juego, los dos son 11 en total y de tanques 4 y hitlers 3, ¿esto es el problema? Imagina a todos esos 11 DPS, tratando de entrar y hacer sus beauties. Pues así como este video así me lo imagino yo xd, así que si vas empezando te recomiendo mucho usar algún tanque oiler, son muy buenos y le agregan más dificultad al juego a usarlos. Existen muchas cosas que podrías hacer en Final Fantasy en vez de estar parado esperando a que salga ese beauty, como por ejemplo, subir un crafter y aprender como funcionan, Recorrer los zonas del juego y recolectar ítems o tal vez solo pescar un rato. Además Final Fantasy XIV tiene un área exclusiva solo para minijuegos, haciendo una que es nivel 15 ubicada en la ciudad de Hulda puedes desbloquear el Golden Saucer. En ese lugar aparecen eventos divertidos, y también hay minijuegos, el dinero especial que ganes ahí solo vale para ese lugar, lo puedes cambiar por cosas como, monturas, ropa, bailes, etc. El Golden Saucer tiene mucho para entretenerte. También están las clásicas carreras de Chocobo, pero en esas ya necesitas usar en Duty Finder, y no puedes esperar dos cosas al mismo tiempo, o juegas carreras o esperas por un dungueón. También mientras esperas a que salga tu dutí, puedes visitar casas. Este juego tiene un sistema de housing. Los jugadores pueden comprar casas con dinero del juego, y personalizarlas a su gusto con todo eso que se craftea. Es bastante sorprendente como los jugadores se las ingenian para decorar sus casas. Ok, ahora les tengo que explicar el tema de las casas en este juego, cada jugador puede tener su propia casa y las Free Company. Se pueden decorarla a su gusto, y existe infinidad de muebles e ítems de decoración que tú mismo puedes craftear o comprar a otros jugadores, pero existe un gran gran problema a la hora de conseguir casa. Nunca hay disponibles, nunca, la última vez que hubo fue en octubre del 2020. Y sí, a veces agregan más terrenos, pero eso es muy peleado, muy difícil de ganar uno. Si vas empezando el juego no te recomiendo que te ilusiones en tratar de conseguir casa personal, ya que literal cientos de personas tratarán de llevarse ese terreno disponible, y estran aún parados esperándonos que se libere por horas, sí, por horas. Yo te sugiero mejor unirte a una Free Company que ya tenga casa. Los miembros pueden comprar cuartos personales en las casas de las Free Company y son mucho más baratos. Ya después cuando tengas más experiencia en todo esto del juego, si ya tú quieres consigue tu casa privada. Si no regresas al juego y a tu casa privada en 45 días, la pierdes, esto lo hicieron los programadores del juego para darle una oportunidad a los demás jugadores que necesitan una casa. Si tú eres un líder de una Free Company no pierdes la casa, pero el liderazgo se pasa a otro jugador activo y le pertenecerá a ese jugador hasta que el verdadero líder regrese. Lo que hace casi imposible el perder esa casa, mientras tengan jugadores activos que paguen, la casa nunca se perderá. Ten cuidado con esas páginas que te venden dinero del juego, ninguna de esas son oficiales. Puedes perder tu cuenta mucho cuidado, la moneda del juego solo se ganar dentro del juego. El sistema de cómo ganar dinero aquí es bastante justo, y cuando lo entiendes puedes tomar ventajas y hacerte de mucho heal. Existen guías en Youtube y la mayoría son 100% fiables. Hay una serie de Qs que aparecen disponibles al terminar cada expansión, muchos la pasan por alto, pero éstas ayudan a subir nivel de EOPS de combate y de crafters. En los EOPS de combate no dan mucha experiencia, pero al menos las puedes hacer mientras estás esperando a que aparezca tu dungueón. Son fáciles de hacer y al terminarlas puedes ganar monturas, ropa, muebles. Si tienen su propia historia divertida, en total son 14, pero son completamente opcionales y en algunas, tienes que hacer ciertas misiones secundarias para desbloquearlas. No se puede abusar de esas misiones para subir EOPS, son de uso limitado por día. Casi me olvido de hablarles sobre la opción que te permite hacer los dungueón solo, si, solo. Usando tu propio escuadrón en la que tú les darás órdenes. Después de hacer el dungueón nivel 47 y de tener cierto rango. Para subir el rango es bastante fácil, simplemente regala a tu gran compañ y todas esas piezas de armadura que ya no usas usando la opción. Los niveles de dungueón que podrás hacer con este método, empiezan en nivel 20 y acaba en nivel 60, es una buena opción si no te gusta esperar. Los jugadores nuevos son marcados con un estatus, el de una planta, es el estatus de Sprout, es símbolo es lo que te diferencia de los demás jugadores veteranos, se supone en teoría que si los demás, se dan cuenta de tu estatus de non, deben ser amables porque eres nuevo. Aunque nunca está de más que en cada cosa entres, a jugar por primera vez recordarles a los demás que eres nuevo, para que así te tengan paciencia, si vas lento en el duki o si los estás haciendo mal, no tiene nada de malo y los demás deberán tenerte cierta paciencia. Bueno, Hall of the Novice, es una serie de retos para jugadores nuevos, en donde te mostrarán como funciona tu rol en la pelea, es algo así como un tutorial. Recomiendo bastante hacer esto, aquí te enseñan con instrucciones lo que se debe de hacer de acuerdo a tu rol en la batalla, puedes hacerlos con healer, DPS y tanque, te enseñan a esquivar, atacar y ayudar a tu party entre otras cosas básicas pero fundamentales, En las áreas de las ciudades donde empiezas el juego, existen NPCs al lado del hotel con el símbolo de la planta. En mi opinión personal, esto debería ser parte obligatoria del juego, pero por alguna razón lo han dejado como algo opcional. Al acabar estos entrenamientos recibirás un anillo, ese te dará un bonus del 30% de experiencia, solo aplica a Homes de miel 30 para abajo, y también un set completo de armadura muy bueno. No te preocupes si se te dificulta subir otros Y-Obs del juego, a medida que avances en expansiones te darán acceso a más Y-Obs. Al llegar a la primera expansión por medio de la main escenario que es, podrás desbloquear estos Y-Obs, el Dark Knight, el Astrólogo y el Machinist, estos no empiezan en niveles bajos, están más avanzados así que no tardarás tanto en subirlos. El Samurái y el Mago Rojo ambos muy populares, los desbloqueas en la tercera expansión, Stormlord, estas no viene incluida en el Free Trial, así que deberás tener la expansión comprada para poder obtenerlos. El Gun Breaker y el Dancer piden solamente tener comprado hasta la expansión Shadowbringers, y tener al menos un Job en nivel 60. Ambos muy buenos. En especial el Dante Gun Breaker lo recomiendo mucho. Si te llamó la atención los nuevos Y-Obs de la expansión en Walker, debes tomar en cuenta los requisitos. Hay mucha gente que le llama la atención los nuevos trailers, pero ignoran que en el juego tienes que cumplir ciertos requisitos para obtener ese Job que te llamó la atención. Aquí en este juego puedes cambiar de Job fácilmente todo con el mismo personaje, si no te gusta puedes probar otro Job. Animate a subir, un Gener un Tanque y un DPS, así experimentarás las tres perspectivas del juego, y eso te ayudará bastante el entender la dificultad del juego. Así con todas estas opciones, puedes ir avanzando en el juego e ir cambiando de Y-Obs si así lo quieres, o esperar a desbloquear Y-Obs más adelante. No te preocupes todos están muy bien balanceados, puedes jugar con tu favorito. Ya todo dependerá de tu habilidad. Aún quedan cosas que me gustaría incluir en el video, pero ya se está haciendo muy largo, así que mejor les diré las últimas dos cosas, que yo considero que no se deben de hacer en el juego. Una es la de League, al terminar el juego base y las expansiones, se desbloquea una quest que te permite crear un arma poderosa, pero lo que no te explica el juego, ni te advierte es que esa arma es importante solo cuando salió en su tiempo, ya que si cuentas con las demás expansiones esa arma se vuelve obsoleta de inmediato ya que su poder se sobrepasa fácilmente con tan solo avanzar a la siguiente expansión, son muy llamativas pero requieren de mucho mucho tiempo, para poder completarla alrededor de dos semanas. Y pues opino yo que es mejor usar esas dos semanas, que te llevaría a completarla para seguir avanzando en el juego, ya que son mods serviría de glamino para más. En la de expansiones como Stormblood y Shadowbringers, la forma de obtenerlas es más fácil y más divertidas esas al menos, si las recomiendo considerar hacerlas, ya que desbloqueas áreas nuevas e historias exclusivas de esa quest. No con todos los duty se usa el duty, Finder, en especial con el contenido final de Areal Gretborn, me refiero a los jefes extremos, contenido de Raid, Savage, nada de eso se hace usando el duty Finder, todo ese contenido es muy difícil como para hacerlo con gente noob, se necesita haber visto un tutorial y tener equipado lo mejor de armadura, incluso si llegas a usar el duty Finder, y por algún milagro llegas a entrar a este morirás en un segundo, ya que aquí en este juego cuando el duty dice extremo, realmente lo es, no bromean. La forma en que todos acostumbran hacer estos duties, es por medio del party Finder, la opción que permite poner una party y mostrarla a los demás servidores, para así juntar gente que le interese hacer esto. Y está la poderosísima opción llamada Underciseed Party, esta maravilla de opción te permite hacer estos duties sin límite de nivel ni de armadura, esto quiere decir que si por ejemplo, eres nivel 60 y decides hacer un jefe nivel 50, podrás hacerlo mantener tu nivel 60 y así poder acabar de manera más fácil con estos jefes de dificultad extrema. Bueno eso ha sido todo de este video, espero que algo de les haya ayudado o dado una idea, de como van las cosas aquí en Final Fantasy XIV. No se olviden de dar un vistazo a la página oficial de mes en cuando, ya que ahí es donde anuncian los eventos especiales donde regalan cosas de temporada, los días de mantenimiento del juego así como toda la información de futuros parches, y de vez en cuando días gratis para jugar. Y recuerden jueguen a su ritmo sin apuros, siempre habrá mucho Final Fantasy XIV para al rato. Disfruten el juego, nos vemos cuídense.